Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenos días a todos los que por este nuevo medio nos conectamos. Quisiéramos desde el Comité de Postulaciones Electorales brindar nuestra posición sobre lo que ha sido el proceso, claramente de un proceso de selección de candidatos o de rectores al Consejo Nacional Electoral. No ha sido un proceso sencillo y queremos arrancar por allí. Claramente decirle a todo el pueblo de Venezuela que, como lo hemos dicho en varias oportunidades, esto ha sido un proceso complejo, un proceso que efectivamente nos está dando en plenas condiciones de garantías de libertades democráticas y que obviamente han obligado a que lo que debió haber sido muy rápido ha sido, se ha tardado un tiempo, pero que nosotros creemos que al final el tiempo tiene que ser para construir un camino y tiene que ser para construir una solución a la crisis que está padeciendo el país. Nosotros, en principio, queremos ratificar que, evidentemente, lo que hemos hecho desde la Asamblea Nacional es construir un espacio que permita que todos los venezolanos nos encontremos, pero sobre todo todos los espacios políticos y los factores políticos nos encontremos y construyamos un árbitro electoral para el país. Nuestro objetivo final es que los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, puedan decidir de manera libre, puedan hacerlo sin ningún tipo de limitación. Evidentemente, siempre sobre esta intención del comité y esta intención de construir un árbitro electoral para los venezolanos, siempre, siempre, desde que nosotros iniciamos el año pasado, ha estado sobre él la amenaza constante y latente, o bien sea del desacato o bien sea de la omisión. Recordémonos que hemos escuchado de muchos actores políticos de hace muchos meses hablar del tema de la omisión y a otros tantos hablar del tema del desacato y a otros tantos hablar de las dos en conjunto, tanto de desacato como omisión. Así que nosotros hemos aprendido y hemos entendido que el camino que hemos avanzado hasta el día de hoy en el comité es un camino en medio de una permanente amenaza, especialmente de querer sacar de la Asamblea Nacional la designación de este Consejo Nacional Electoral. Yo quisiera arrancar colocando una primera lámina que tiene que ver, y yo creo que es importante decírselo a ustedes, a los periodistas, a los medios de comunicación, que hemos emprendido el comité para que sea una imagen completa, una fotografía completa de lo que han sido todos estos meses y se entiende un poco cómo hemos llegado hasta este momento. Y quisiera que colocaran allí la lámina que tiene que ver con el cronograma de actividades. Nosotros iniciamos el 21 de noviembre de 2019 en la Asamblea Nacional con la conformación del comité preliminar, que es un comité que está establecido, su creación está establecida en la propia ley orgánica del poder electoral. Es importante, además, recordar, y yo creo que eso siempre es importante, recordar que en aquel momento la oposición o la unidad democrática tuvimos, por intención real de querer construir un comité preliminar donde estuviesen todas las fuerzas, recordar que nosotros esperamos hasta dos sesiones para lograr la incorporación del PSUV, incluso dejamos, en alguna sesión suspendimos la elección del comité y dimos la oportunidad a la bancada del PSUV para que definieran si se incorporaban o no. Finalmente lo hicieron, pero creo que es importante resaltar ese detalle de que dimos la oportunidad para que se diera. Eso fue público y notorio. Luego, de ese 21 de noviembre, nosotros brindamos, además, en la Asamblea Nacional, permanentemente estábamos brindando declaraciones. Se hicieron durante esos meses varias reuniones para tratar de aterrizar un cronograma, un primer cronograma, que tenía que ver con la postulación de los miembros de la sociedad civil. Llega el 5 de enero, y lo importante aquí es resaltar lo que nosotros hemos denominado la toma militar y el asalto al Parlamento, que se dio el pasado 5 de enero. Evidentemente fue un punto de inflexión difícil en la política nacional, y eso nos obligó a la Asamblea Nacional a salir de los espacios parlamentarios hasta el punto de que hoy, producto de la toma, no hemos podido volver a sesionar en los espacios, ni siquiera entrar al edificio administrativo para sesionar las comisiones. Muy esporádicamente al comienzo de enero, pero luego eso se ha perdido. Luego, el 21 de enero, acordar que hicimos una sesión en la plaza de Cumbre de Curumo, y allí, en lo personal, presentamos un informe de avance, de lo que había sido el comité preliminar, y decidimos avanzar con la conformación o con la convocatoria de los miembros de la sociedad civil para conformar el comité de postulaciones electorales. Y esto lo hicimos en su momento, y quiero recordarlo, porque queríamos dar una muestra avance, no un choque contra las fuerzas, entendiendo que en ese momento se había retirado, o no estábamos en conversaciones de funcionamiento completo de todos los miembros del comité preliminar. Decidimos dar el paso y decidimos avanzar en pro de ir avanzando, en pro de ir construyendo caminos para un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y yo creo que es importante eso recordarlo, recordarnos que eso nos llevó del 27 de enero al 7 de febrero a la Federación de Centros Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, que dispuso el espacio, para que allí recibiéramos a los candidatos de la sociedad civil, los miembros de la sociedad civil que querían ser parte del comité de postulaciones electorales. Y yo, repito, vuelvo a hacer este recuento, porque yo creo que este recuento es muy importante para que se entienda cómo ha sido siempre la dedicación que le hemos puesto a poder avanzar el camino institucional de la Asamblea Nacional para tener un árbitro electoral. Luego, evidentemente, el 20 de febrero, con todas las críticas, pero comprendiendo el objetivo mayor, y evidentemente con todos los señalamientos que se nos quiso dar en ese momento, volvimos el 20 de febrero al Palacio, al Salón Francisco de Miranda, y volvimos porque el Salón Francisco de Miranda había sido el que nos otorgamos en 2019 como sede administrativa del comité. Y volvimos para poder avanzar, para poder integrar completamente el comité preliminar. Y eso fue no solamente un gesto importante de parte nuestra, sino fue un gesto de buena voluntad para seguir avanzando. Diría yo, en términos populares, tuvimos que tragarnos esa enorme rueda de molino para poder seguir avanzando. Y lo hicimos porque creemos, repito, en la construcción de un árbitro electoral para el país. Eso, ahí manifestamos que habían sido 73 personas y 68 organizaciones las que se postularon. Luego, el 26 de febrero, postulamos la lista definitiva de las 10 personas que hoy forman parte del Comité de Postulaciones Electorales. Y lo hicimos también en la Asamblea Nacional. El 8 de marzo instalamos, ah, importante, el 3 de marzo, llevamos, antes de presentar los 10 nombres de la sociedad civil, el 3 de marzo aprobamos en la plenaria de la Asamblea Nacional la constitución del Comité de Postulaciones, los nombres de los 11 diputados y las 10 personas de la sociedad civil, fue aprobado por mayoría contundente en la plenaria de la Asamblea Nacional. Así pues, el 8 de marzo instalamos el Comité de Postulaciones Electorales y decidimos la Junta Directiva, que quedó, la presidió en este momento, está el diputado Julio Chávez como vicepresidente, y el secretario es el amigo José Luis Cartaya. Esa fue la última sesión que se hizo en presencial, luego vino el COVID, y en el medio del COVID nosotros avanzamos entre el 12 al 20 de marzo en un proyecto de reglamento, porque es lo que tocaba, un proyecto de reglamento. Un proyecto de reglamento que incluso tuvimos observaciones de miembros de la sociedad civil, tuvimos para ese momento observaciones, y es un proyecto, además de reglamento, que todo el mundo conoce en este momento. Y en este momento estamos parados en el punto de poder aprobar el reglamento y aprobar el cronograma, y con esto quiero referirme entonces al segundo punto, y tiene que ver con la ley. Y aquí queremos dejar muy claro lo siguiente. El Comité de Postulaciones Electorales, y los que conformamos el Comité de Postulaciones Electorales, estamos muy claros de algo. No hay forma, no existe manera, de que un funcionario, civil o militar, o que una persona, o una organización, sea pública o privada, nos obligue a violentar la ley. Nos obligue a no escuchar y no observar lo que establece nuestra Constitución y lo que establece nuestras leyes de la República. Y por eso colocamos este tema de lo que establece claramente la Ley Orgánica del Poder Electoral. La Ley Orgánica del Poder Electoral establece claramente cuáles son los procesos y los pasos y los tiempos para definir rectores del Consejo Nacional Electoral. Solo coloco en este momento dos pasos que son sumamente importantes y que están en el artículo 24, 27 y 28. Realmente son tres pasos. En el artículo 24, como bien lo ven ustedes, habla de la aprobación a su comienzo del reglamento interno que establece cómo vamos a funcionar dentro del Comité. Repito, este reglamento no ha sido aprobado, sí conocido por todas las partes, el proyecto de reglamento, pero no ha sido aprobado. Una vez que se provoca y se apruebe el reglamento, entonces se plantea el tiempo de postulación, el cronograma de postulación de los candidatos, las personas que quieran ser rectores al Consejo Nacional Electoral. Y eso claramente lo ponemos ahí en subrayado o en color alternativo, en otro color. Dice, el laxo de postulación, este es artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, el laxo de postulación dura 14 días continuos a partir de la fecha de la última publicación. Previo a eso tienen que darse dos publicaciones en medios impresos. Pero más importante, una vez que culminen ese laxo de postulación de 14 días, en el artículo 27 se abre un proceso de objeciones y dice claramente, el Comité recibirá por escrito durante seis días continuos las objeciones. Y luego, en el artículo 28, habla claramente de los descargos, que dice, el Comité concederá seis días continuos para la presentación de descargos o argumentos en contra de las objeciones. ¿Qué queremos decir con esto y qué queremos subrayar claramente con esto al hablar de la Ley Orgánica del Poder Electoral? Que nadie, ninguna institución pública o privada, ningún funcionario civil o militar puede obligarnos a nosotros a violentar la ley. Puede obligarnos a nosotros a no observar la Ley Orgánica del Poder Electoral. Finalizamos simplemente diciendo que este comité sigue planteándose lo que inicialmente, o que desde siempre hemos hecho, la necesidad de construir un árbitro electoral para todos los venezolanos. Este comité sigue en la disposición de avanzar y de continuar para lograr un árbitro para todos los venezolanos. Quedo abierto a sus preguntas, entonces. Presidente, antes de dar el derecho de palabra a los periodistas que han solicitado hacer preguntas, quiero decirle a los amigos periodistas que en la sala esta de la rueda de prensa se encuentran miembros del comité electoral, de postulaciones electorales, tanto diputados como miembros de la sociedad civil. Y en el derecho de palabra el amigo Héctor... Disculpa, José Luis, si pudieras... José Luis, disculpa, si pudieras nombrar los miembros del comité y sería bueno saludarlos además. Disculpen que no los pude saludar con ellos. De los que están presentes, ya les digo, Luis Serrano, la diputada Olivia Lozano, son los que estoy viendo. Me disculpen si no veo a más... Me paso a otros que estén en la lista que no los lea. Bueno, vamos a las preguntas entonces, José Luis. Sí, disculpa. Tiene la palabra el amigo periodista Héctor Antolínez. Héctor. Sí, buenos días a todos, señores diputados, colegas periodistas. Diputado Medina, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son los próximos pasos que va a seguir el comité ahora que todo parece indicar que, en efecto, alegando las omisiones relativas, va a venir una designación de rectores del CNE desde el TCJ? Y la segunda, quería saber si se han mantenido en contacto con los miembros del comité que pertenecen a la bancada del oficialismo. Sí, gracias, Antolínez. Sí, los pasos están muy claros en la ley. Nosotros volvemos a repetir que la ley es la que establece el camino, establece la ruta muy claramente de lo que debemos continuar y lo que debemos avanzar. Nuevamente, nosotros queremos plantearle al país la necesidad de que todo proceso que nos lleve un árbitro electoral para el país debe contar con el mayor acuerdo posible político. Y ese acuerdo político se puede construir y se debe construir en la Asamblea Nacional. Así que los pasos están muy claros en términos de los laxos y los procesos que seguimos andando. Evidentemente, estamos en este momento para aprobar el reglamento del comité. Y con respecto al contacto, sí. Nosotros, en lo personal, siempre hemos mantenido contacto con los miembros de los otros miembros del Comité de Postulaciones Electorales. Es importante señalar que durante este tiempo de pandemia, además, ha habido momentos para tener contactos y como ustedes bien saben, también ha habido momentos para tener distanciamientos. Y ha habido momentos de profundos enfrentamientos también. Pero sí hemos, al menos en las últimas horas, hemos permanentemente tenido contacto, no de forma permanente, pero sí hemos tenido contacto con miembros de la bancada del PSUV en relación al tema electoral. Porque, además, creemos que el ejercicio parlamentario es un ejercicio necesario en términos de siempre tener comunicación parlamentaria, comunicación en el marco de la Asamblea Nacional con los colegas parlamentarios, los colegas diputados de las otras bancadas. Porque es parte importante de lo que debe ser el desarrollo de un parlamento. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, diputados. Tengo dos preguntas. Una es que, bueno, el TSJ está pidiendo una lista de nombres. Quería saber si dentro del comité, pues ciertamente ustedes han venido conversando durante todo este tiempo de cuarentena. Si aparte de, bueno, de conversar sobre el reglamento, han empezado sobre posibilidades de nombre, han recibido algunas postulaciones, hay algo de eso. Otra de las preguntas es si el comité tiene previsto postulaciones vía electrónica, visto el intento por la cuarentena. Y también de no presentar esta lista ante el TSJ, si ustedes van a seguir trabajando y van a seguir avanzando en el proceso, pues, ¿cómo dicta la ley? Fíjate, Luisa, hay varias cosas. Lo primero, tú no puedes entregar o no puedes exponer lo que no hay. Es decir, si nos remitimos nuevamente a la ley, establece claramente que después de que aprobemos el reglamento, debemos hacer una convocatoria a los candidatos, a los hombres y mujeres que quieran ser rectores al Consejo Nacional Electoral. Nuestra misión como comité no es, no es, es colocar nombres. Nuestra misión como comité no es buscar nombres ni empezar a palavear nombres. Nuestra misión como comité es abrir una consulta o un proceso donde cualquier venezolano pueda llevar su nombre. Y puede hacerlo, bien sea, y efectivamente puede ser también, tiene que abrirse la compuerta en el reglamento para que sea, pueda ser electrónico. Hoy la ley establece que eso debe ser personal, debe ser presencial, pero tiene que, si eso se puede abrir, se tiene que abrir en una modificación o en el planteamiento de reglamento que nos aprobemos. Pero nosotros no hemos abierto esa, esa, ese calendario de presentación de candidatos y por tanto, si cualquier, repito, cualquier organismo público o privado quiere conocer lo que estamos haciendo, pues es importante que se remita a la ley. Una vez que comienza, y es importante decirlo, una vez que comienza la convocatoria a los candidatos del Consejo Nacional Electoral que están previstos en la ley, nuestra obligación es básicamente decir casi que día a día cuántas personas se han postulado, nuestra obligación es hacer público cuántas personas están participando y después tenemos que publicar la lista de las personas que se postularon. Pero, repito, eso está en el marco de la ley y la ley establece, repito, en el artículo 22, 14 días continuos para eso, así que quien pretenda de una forma u otra, repito, organismo, público, privado, funcionario civil o militar, quien pretenda que nosotros vamos a violar la ley y que vamos a construir algo que no existe, creo que es pretender efectivamente que nosotros no veamos ni la Constitución ni la ley de nuestro país y yo creo que eso es muy importante que le digamos al país que nosotros estamos encaminados en el marco de lo que dice la ley y en el marco de lo que dice la ley nosotros tenemos que provocar una convocatoria pública a todo el país para que se inscriban hombres y mujeres que quieren ser rectores del Consejo Nacional Electoral. Eso, en este momento, está previo a, está en este momento primero resolver y aprobar el reglamento y después realizar la convocatoria pública. Ahora tiene el derecho a la palabra la periodista Gabriela González. Sí, buenos días, diputado, ¿cómo está? Entonces, un poco para aclarar y que no se preste a confusiones, el Comité de Postulaciones no va a entregar en el plazo de 72 horas ninguna lista al Tribunal Supremo de Justicia. Eso por una parte, ¿no? En una respuesta de sí y no. Y lo otro es que se supo a través de medios de comunicación y el mismo presidente encargado y presidente del Parlamento Juan Guaidó lo reconoció en una entrevista a un medio de comunicación que había unos contactos con representantes del gobierno de Nicolás Maduro durante estos días precisamente para ver si se buscaba alguna puerta, algún terreno neutral. Luego que el TSJ primero lo desconociera como presidente de la Asamblea y luego declarara esta omisión legislativa. ¿Qué pasó en esas reuniones que usted nos pueda comentar que derivó en esta decisión el día de ayer, la noche del día de ayer, de dar este plazo de 72 horas y de alguna manera pues pedirle al Comité que violente la ley y quisiera que me precisara un poco porque aunque se lo preguntó creo que mi colega Luisa Quintero a mí por lo menos no me quedó muy claro cuál va a ser el siguiente paso una vez que bien sea el viernes o bien sea el lunes que culmine este plazo de 72 horas lo más probable es que el TSJ declare la omisión y nombre un nuevo Consejo Nacional Electoral. Este comité de postulaciones va a seguir adelante con el trabajo de los diputados opositores únicamente van a seguir adelante para nombrar unos nuevos rectores que por lo que hemos visto con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tuvieron que irse al exilio cuáles van a ser los pasos dados los escenarios que ya están de alguna manera planteados en la mesa gracias sí Gabriela importante ratifico nosotros tenemos que ir a un proceso de convocatoria pública y en esa convocatoria pública es que los hombres y mujeres que quieran ser rectores se inscriben a esa convocatoria pública o presentan sus nombres a esa convocatoria pública esa convocatoria pública no se ha dado no existe no está planteada no tiene un momento estamos en el paso donde tenemos que aprobar el reglamento para pues aprobar el calendario de esas presentaciones de esa de ese paso donde la gente pueda presentar su nombre para ser rector así que al final nuestro objetivo o para dejarlo muy claro tú no puedes ofrecerle al país nada que lo que no tienes yo no puedo hablarle al país y decirle al país se han incluido tantas personas porque no las tengo porque efectivamente el proceso de postulación no se ha dado y por eso es que repetimos nadie nos puede obligar a nosotros a violar la ley la ley está muy clara y la ley está a veces laxos muy claros nadie nos puede obligar ni un funcionario civil ni un subfuncionario militar nadie puede obligarnos o nadie puede obligar más allá nadie puede obligar a un ciudadano a violar la ley a no observarla en segundo lugar lo repito si he mantenido contacto con ellos y siempre bajo la premisa de algo muy claro si queremos tener un proceso de elecciones libres tenemos que arrancar por el primer paso que es construir un árbitro electoral confiable para el país y para construir ese árbitro electoral confiable para todos los venezolanos tiene que contar con un gran aval político un gran aval de todos los sectores que vean en esos hombres y mujeres que van a ser rectores del Consejo Nacional Electoral la posibilidad de rescatar el voto como mecanismo de cambio la posibilidad de poner el poder de decidir a los millones de venezolanos dentro y fuera del país y claro que hemos tenido contacto siempre bajo la premisa de poder avanzar en un marco que garantice que se renueve el poder pero que además sea el primer paso para lograr elecciones verdaderamente libres y lo último la última pregunta vuelve otra vez y yo creo que vuelvo a contestarla con el tema de la primera que tiene que ver con que hay unos claros 14 días 14 días 14 días para presentar candidaturas para que las personas se postulen después después de esos 14 días hay dos días para que nosotros revisemos esos nombres y publicarlos por supuesto después hay seis días para que cualquier ciudadano pueda objetarlos y después seis días más para que aquel que seas objeto de algún señalamiento candidato pueda defenderse que es el debido derecho a la redefensa es decir nosotros tenemos que apegarnos al debido proceso proceso que establece la ley pero además a las garantías que significa un proceso público y un proceso de construcción de una institución pública como lo es el consejo nacional electoral no me quedó claro lo de las reuniones que considera usted que ocurrió durante estas reuniones durante estos contactos y que derivó en esta decisión de dar una prórroga mira yo creo que al final y vuelvo al tema siempre ha habido sobre este comité permanentes amenazas de sacar una designación tan importante y hacerlo de manera unilateral siempre ha habido esa amenaza y yo creo que al final la unilateralidad no ayuda al país o sea si nosotros queremos ir construyendo paso a paso elecciones libres tenemos que iniciar por un paso fundamental que es un CNE pero que un CNE es que sea producto del gran acuerdo todo lo que sea producto fuera de un gran acuerdo por supuesto le hace daño a la democracia le hace daño al camino a elecciones libres y por supuesto termina siendo mayor profundización de la crisis que estamos viviendo así que yo nosotros y en lo personal vuelvo a apostar al comité como un espacio para lograr ese espacio político tiene la palabra para las preguntas el compañero Michael Iriar sí buenos días diputado buenos días colegas periodistas ¿me escuchan? sí te escucho Michael sí bueno diputado en principio yo quisiera tengo tres preguntas y parte es en principio por el tema que usted dice que han congelado prácticamente en la buena voluntad del chavismo pero ha pasado tanto que ha concretado digamos lo que es renombrar el Consejo Nacional Electoral en principio yo quisiera saber si el chavismo ha hablado de algún tipo de listado y si el chavismo va a continuar en el comité de postulaciones entendiendo este escenario que el TSJ da 72 horas y que ya usted ha aclarado que no van a entregar ningún listado y que prácticamente van a continuar con el cronograma si continúan con el cronograma el chavismo va a continuar esa es la pregunta número uno la pregunta número dos es si en este caso avanzan con el cronograma que va a pasar con el CNE se va a correr el mismo riesgo del TSJ en el exilio y la pregunta número tres es si el TSJ avanza en la renovación del Consejo Nacional Electoral que va a ser la unidad que va a ser la oposición va a participar en esas próximas elecciones que se convoquen que probablemente sean elecciones parlamentarias y de las cuales ya hay muchos voceros como Luis Ortega Díaz que han hablado y han dicho que hay que participar yo quisiera saber si eso se ha hablado no solamente en el comité sino también en digamos la plenaria de la Asamblea Nacional la mayoría de la Asamblea Nacional gracias gracias Michael bueno lo primero es que aquí nadie parte de la buena voluntad partimos de la urgencia necesaria de construir un mecanismo de salida de lo que está padeciendo Venezuela no es buena voluntad ni es inocencia es simplemente que comprendemos y hemos asumido el reto político de construir grandes consensos para el país y eso no implica buena voluntad eso implica más bien reafirmación de las convicciones de cada quien pero que en medio de nuestra reafirmación de convicciones existe y siempre puede abrirse un espacio como el del comité para construir consensos que permitan avanzar y permitan brindarle al país un mensaje de tranquilidad y institucionalidad que es la que no ha habido en los últimos tiempos así que no es buena voluntad muy por el contrario se trata de voluntad de poder construir un mecanismo que permita avanzar con el tema de que si el PSUV se va a incorporar o no eso es una pregunta que en este momento yo no tendría respuesta depende y en ese sentido respeto a la banca del PSUV ellos tendrán en su momento si no han hecho no, no lo sé ellos tendrán que tomar esa decisión y les tocará a ellos responder esa pregunta que creo que es lo más importante y lo segundo mira este comité no es el comité que va a definir si la oposición va o no va a un proceso electoral o sea el comité y los que formamos parte del comité nuestra misión es construir un camino para tener un Consejo Nacional Electoral para la gente en este momento así que en estricto orden de las competencias y del mandato que nos dio la Asamblea Nacional nosotros no estamos en esa discusión al menos nosotros no estamos en la discusión de estar diseñando las políticas de toda la oposición para eso existen los organismos de la oposición encargados de abatir discutir y tocar este tema lo que sí tenemos claro es el mandato de la dirección política de la oposición y la dirección política de la Asamblea Nacional de hacer el trabajo que establece la ley orgánica del poder electoral que es construir desde allí un nuevo Consejo Nacional Electoral para la gente ahora y por último el tema de las listas al final tú puedes manejar todo lo que tú quieras pero la verdad es que no se trata de lista se trata de lo que dice la ley y la ley establece una convocatoria y cuando se hace esa convocatoria pues todos los que se incluyen en esa convocatoria van y se presentan en esa convocatoria son los que conforman finalmente la lista ahora ahora tiene la palabra la periodista Andrea Tosta buenas tardes diputados ya todos los presentes tengo dos interrogantes la primera es siguiendo un poco la línea de mis compañeros Gabriel y Mayenker en relación al nombramiento de los rectores teniendo en cuenta pues los pronunciamientos del TCJ usted ha comentado que se va a seguir con la agenda que se tenía planeada que ya se había discutido dentro del comité en esa agenda en dado caso de que el TCJ llegue a nombrar unas nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral ¿ustedes nombrarían unas autoridades paralelas? me queda esa duda y tengo otra pregunta un poco más más macro en cuanto a la omisión legislativa que declaró el Tribunal Supremo y esta bueno esta nueva arremetida que se está viendo en términos electorales no sé si consideran cuál es su perspectiva ¿no? qué lectura le puede dar si el gobierno de algún modo está construyendo un panorama electoral similar al de 2018 en elecciones comentarias para intentar pues controlar ese último poder que ahora está en manos de la oposición gracias bueno Andrea simplemente un primer comentario con la primera pregunta cuando decía al comienzo aquí en Venezuela hay dos posibilidades o tú haces la posibilidad que existe poco en el sistema político últimamente en los últimos años de acordar de hacer un gran acuerdo político existe esa posibilidad de hacer un gran acuerdo político que permita ayudar a construir una solución para el país y la otra que es el mecanismo que hemos visto permanentemente es la unilateralidad es hacer lo que tú creas y que te convenga a ti pero no le convenga finalmente al país esa tentación siempre estaba allí ahora repito la unilateralidad venga de donde venga no va a resolver el camino hacer las cosas por un solo sector sin comprender que existe otro sin comprender que en conjunto podemos construir un camino eso no no va a ayudar al país al final no va a llegar a ningún puerto y repito nosotros apostamos que sea el comité el espacio para lograr ese gran acuerdo político lo reafirmamos además que sea el comité el espacio para lograr ese gran acuerdo político para el país y lo segundo yo creo que aquí los magistrados lo que han dado son declaraciones políticas y claramente esta declaración política trastoca cualquier posibilidad de construir evidentemente un camino de salida no solamente esta sino cuando cuando dicen que la asamblea no es la asamblea por ejemplo eso eso no tiene ningún sentido pero más allá de eso si el planteamiento que está puesto sobre la mesa en este país es reeditar un proceso sin condiciones donde no nos permite a los venezolanos tener el poder de decidir pues lamentablemente estamos en presencia de más crisis más profundización del conflicto que hoy lamentablemente estamos viviendo y padeciendo todos los venezolanos no hay otra respuesta no creo que que tenga en este momento otra respuesta distinta que si tú pretendes utilizar los mismos recursos y los mismos espacios y los mismos mecanismos que en el pasado te han llevado a esta crisis pues simplemente lo que vas a lograr es heredando más crisis ahora ya casi finalizando tenemos el derecho de palabra de Antonieta Larroca gracias Cartaya buena tarde para los diputados y para mis colegas periodistas diputado me gustaría insistir en una pregunta el tribunal supremo de justicia ha sido pues muy claro pese a ser violatorio al reglamento pues ha sido claro ustedes deben presentar los nombres en un lapso de 72 horas han comunicado ustedes al tribunal supremo de justicia o al comité de postulaciones electorales que está representado por el oficialismo su apego irrestricto al reglamento y que harán y que no harán nada distinto a ellos porque pues ellos pudieran perfectamente avanzar sin ustedes y mi otra pregunta es ¿por qué no se hicieron sesiones virtuales del comité de postulaciones electorales? gracias bueno fíjate yo ni que me lo pida papá Dios voy a violar la ley ¿ya? y lo que no se tiene no se puede entregar entonces ni que venga cualquier autoridad civil o militar nosotros podemos violentar la ley y esa ley tiene claramente unos tiempos ahora si esos tiempos cualquiera organismo público o privado civil o militar quiere trastocarlos pues hay que hacer una modificación de lo que establece la ley y esa modificación la hace la propia asamblea nacional no sé si con esto pudiera responderles pero es que hay que ser muy tajante en esto nadie nos va a obligar a nosotros a violentar la ley nadie nos va a obligar a nosotros a no observar lo que dice el planteamiento y lo que dice hasta la propia constitución nadie nos va a obligar a eso porque no tienen por qué obligarnos para empezar por allí y porque nosotros no estamos dispuestos a hacerlo y en segundo lugar el tema de de las sesiones y por eso quisimos hacer el recuento de todo lo que hemos hecho para conquistar lo que tenemos hasta hoy lo que tenemos hasta hoy es producto de un esfuerzo principalmente nuestro principalmente nuestro no quiero decir que los demás factores y las otras bancadas hayan participado porque si lo han hecho pero principalmente nosotros hemos puesto con mucho empeño la necesidad de avanzar en cada paso y cada paso que hemos dado ha sido muy complejo muy difícil sujeto a enormes críticas sujeto a enormes complicaciones de todo tipo el propio hecho de hacer las convocatorias de la sociedad civil en la federación de centros universitarios es una complicación ya de entrada el propio hecho de la toma y el asalto al parlamento es una complicación sin duda alguna y lo que sucedió fue que vino la pandemia y la pandemia nos paralizó durante un tiempo a todos los venezolanos y después vinieron otros sucesos porque esto no ha sido solamente la pandemia entendamos que la pandemia está sobre una emergencia humanitaria al menos en nuestro modo de ver y han venido otros tantos sucesos que han trastocado la dinámica política nacional pero si algo tenemos que dejar claro en este momento es que cuando presentamos esas dos láminas que se las vamos a hacer llegar y además vamos a colocar en nuestras redes para que se vea bien lo que estamos haciendo lo que hemos hecho si se ve eso se entiende que se ha logrado avanzar y si se ve eso se entiende que si se ha logrado avanzar hasta allí se puede avanzar todo lo demás siempre que exista voluntad política y siempre que exista la voluntad de construir un camino para la gente y para el país si entonces seguir quisiera decir que está otros miembros del comité de postulación como el diputado Piero Marú y la licenciada Diana Rodríguez le corresponde como penúltima pregunta a Fabiola Sánchez de APL Buenas tardes diputados y demás colegas perdón que le insista diputados sobre el tema sobre la estrategia que van a seguir ustedes porque bueno parece evidente que el tribunal supremo va a seguir con su plan de designar ellos los miembros del CNE y ustedes van a seguir adelante con como usted dijo con la elaboración del reglamento y todo el proceso legal que ustedes están siguiendo Venezuela se va a preparar o no tenemos que preparar los venezolanos para tener dos CNE o usted cree que puede llegar a un punto de conciliación con esas conversaciones que usted esos contactos que ha tenido usted con algunos miembros del oficialismo que se pueda detener lo que está llevando adelante el tribunal supremo gracias a Venezuela le sirve un árbitro confiable y lo voy a repetir otra vez a Venezuela le sirve un árbitro confiable que sea el primer paso para brindar garantías que permitan una elección libre y yo creo que eso hay que tener plena conciencia de ello y por eso nuevamente advierto el tema de hacer las cosas por cada quien por su lado lo que va a llevar es a más crisis y no va a solventar el conflicto sino que lo va a profundizar así que la respuesta clara frente a 2, 4, 5, 7, 8 es que Venezuela necesita uno un árbitro confiable un árbitro que le brinde nuevamente la posibilidad a todos los millones de venezolanos dentro y fuera del país a elegir a tener el poder de decir qué es lo que quieren para los próximos años y eso hay que tenerlo muy claro si aquí finalmente prive el criterio de avanzar solos de avanzar cada quien por su lado pues lo que va a venir es más crisis lo que va a venir es más conflicto y nuevamente creo que mi actitud desde que estamos en el comité ha sido una actitud de construir no de conciliar sino de construir nuevamente nosotros estamos aquí para construir y que se nos permita construir y que se permita que eso puede llegar a un buen puerto porque al final no nos estamos jugando una elección nos estamos jugando la posibilidad de sacar a Venezuela del desastre que estamos viviendo para cerrar la rueda de prensa tiene derecho de palabra el compañero periodista Gustavo Can hola buenas tardes diputado buenas tardes colegas diputado quisiera mencionar lo que usted ha comentado habla de un gran aval político de la necesidad de un gran acuerdo político le pregunto ¿es posible que ese acuerdo se logre? y si tendría ese acuerdo político una especie de ultimato de 72 horas es decir debe de lograrse en ese plazo ¿cuál es su augurio en este sentido? si se espera o se puede esperar algún cambio en el fallo de la sala constitucional por ejemplo gracias a ese gran aval político o ese gran acuerdo político y lo siguiente o la segunda pregunta es cuando habla del cronograma quisiera preguntarle ¿qué ocurrió entre marzo y junio con el comité más allá de la pandemia? pero si puede entrar en detalle ¿qué diferencia hay entre estos días de pandemia y los de los tres meses anteriores donde no pudo avanzarse en la aprobación del reglamento en la postulación? yo vuelvo al tema aquí lo importante es construir un camino construir un procedimiento que permita lograr un CNE para todos y si ese procedimiento nosotros apostamos que sea en el marco del comité de postulación que es lo que establece la ley y creo que eso es lo más importante en este momento eso es lo más importante que el comité pueda seguir avanzando que el comité tenga la posibilidad de construir ese espacio que permita lograr un CNE y vuelvo al tema la ley es muy clara yo creo que hay que ser exigente la ley es muy clara la ley es muy clara y siempre y cuando querramos resolver la crisis siempre habrá por supuesto tiempo siempre habrá tiempo siempre habrá oportunidad de avanzar acordémonos que por ejemplo entre noviembre y enero entre noviembre y diciembre discutimos muchos calendarios y no pudimos avanzar pero después a pesar de la toma y el asalto avanzamos y así y fue tiempo después y después avanzamos solos y logramos integrarnos nuevamente y pudimos avanzar pues quizás este tiempo también puede ser un tiempo para poder avanzar ya repito vino la pandemia y como he dicho ha sido una pandemia en el marco de polarización en el marco de disputas políticas que han estado por encima y alrededor del trabajo del comité de postulaciones electorales o sea yo quiero que entiendan que estos meses tampoco han sido de pura pandemia han sido de pandemia con emergencia humanitaria y eso ha creado también momentos para el encuentro y momentos para el desencuentro y eso ha estado alrededor por supuesto y afecta al comité de postulaciones electorales pero más allá de eso nosotros sí creemos que hay la posibilidad de construir un espacio para avanzar para tener desde el comité un camino esos son todos los colegas periodistas que se habían anotado previamente presidente y con eso estaríamos cerrando con sus palabras finales bueno muchas gracias muchas gracias a todos y creo que si algo tenemos que tener claro es que sobre la mesa lo que debería colocarse en este momento es la ley orgánica del poder electoral sobre la mesa lo que debería colocarse en este momento es la voluntad de todos de construir una salida de lo que estamos viviendo en este momento así que nosotros apostamos a esa salida apostamos a ese camino apostamos a que pueda construirse rápidamente que lo podemos hacer rápidamente un camino que permita a todos los venezolanos volver a decidir muchísimas gracias a todos este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV